Buenos días de hoy estamos aquí con Titi Conmigo el más querido de todo el grupo ¿Será Titi? De toda la gente pues de por ahí No hay que estar esperando Pues sí ¿Cómo así? El más despreciado tal vez Se le hace echar calma No, a mí me quiere la gente Titi ¿Por qué te hace hacer tus remolinos así? ¿Cómo se enamoran los estadounidenses de mí? Por ellos te tratan chocolatillos Ajá, parezco un chocolatillo Qué nivel, mira Bueno, miren pues el día de hoy este Ostiti Mira, yo no sé Pero yo te he leído muchos mensajes Pero no sé si es trampa Lo que te quieren poner o saber vos ¿Por qué? La mujer esa de allá de México Yo no sé por qué tanta exigencia ¿Cómo es? ¿Insiste mucho? Insistencia Mucho Están interesadas en Titi ¿No? A mí me está mandando Vaya a mandar mensajes Vaya a mandar mensajes Me está diciendo Brian, mire el Titi Que mire yo lo vi que se fue pan de la cancha Que Brian... O sea Tal vez ni la Araceli te cela como te cela esa mujer Y a mí me está mandando los mensajes Y a mí me está mandando los mensajes Y ahora ya te tiene que decir Entonces... Te voy a leer algunos mensajes que me mandó ella Como te dije la otra vez Que un suscriptor dijo que no nos fuéramos de boca porque puede ser una trampa Porque como digo yo ¿Quién se puede enamorar de uno? Es por ahí como si me hubiera... No cuesta Pero no creo que sea... Que se enamoren de allá van Y para acá Tal vez me quieren hacer algo Tal vez me quieren... Mira... Me quieren matar tal vez Y de repente... Mira a mí me escribió el viernes, el jueves, el domingo, ayer, antier... Mira... Dice... Y me escribió también... Dice... Hola buenas noches Brian Dice... Me gustaría darle la oportunidad a alguien más Vaya viste... Que no sea Titi Porque él... Al parecer... Él es puro juego... Dice... O sea... La mujer le quiere dar la oportunidad a otro O sea... No querés vos... O sea... Tan urgida... O... Cómo está la casaca pues... Dice... ¿Qué opina usted? Dice... ¿Y yo qué puedo opinar? Que vos que uno es por ahí... ¿Qué opina usted? O tomar en cuenta a Huicho... Se mira que él no jugaría así como Titi Ah... Huicho es el... Ajá... Pero... Lo único que tiene es que se lleva a las mujeres al hotel Pero no les da comida... Ahora yo sí le doy comida aunque sea... Jajaja... Jajaja... O sea... ¿A quién se lleva a las mujeres al hotel y no les da comida? Sí... No les da comida... No... Mira el cebola pobre María y un gran empacho le dio a la maría... Pues no están empachadas a las mujeres... Jajaja... Dice... Por eso cuando... Oíste que dijiste... Me dio risa porque... Yo a Titi... Jajaja... Yo a Titi... No le daría nada por el motivo... De que se... Regresó con la Araceli... Dice... Mira... Y luego se fue... Y se fue con la cancha... Mira... Bye... Y dice... Hola Brian... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Hola Brian... Buenas tardes... Me puso... Mira... Me escribe... Voy a ver si no le pongo... Coco... Estoy viendo el video de hace 40 minutos... Y quiero que le diga... Ah... Este no es... Este no es... Este es para otro... Dice... Dice... Que me siento... Tan bien... Tan a gusta... Que estén a gusto... Los dos... Y que Titi... Valore mucho... A canche... Y ir... No regresar... Con las patas... De gallina... Dice... Entonces... Ella... Ella está... Ella está... Contenta... Que estás vos con la cosa... Pero... Pero lo que... Quiero decir yo... Es que... Porque ella... Ahora quiere tomar en cuenta... Agüicho... Ella quiere... Ñacañaca... Rápido... Con Titi... Está exigente... Tardiente... Entonces... Echa fuego... No ha probado... Como un año... Digo... No... No... Porque... Él quiere al... Chocolatillo... Y mira... Pero dice que... Allá te pueden descuartizar... Pero yo no... Yo no creo que esa mujer... Se haya enamorado de mí... No... No... Yo no lo creo... Como mira... Es bien bonita... Ella... Bien horrible... Es que... Yo siento que... Te están poniendo una trampa... Oye... Y ellos quieren matarme... Tal vez... Y vender tus órganos... Sí... Porque yo... Tal vez dirá... Tal vez... Porque tal vez... Vale mucho... Este... Mira... Es de la buena suerte... Para eso... Para que le caigan las chagas... Entonces... Mejor quítate... Porque ya no te caigan... Porque es de la buena suerte... Pero mira... La suerte... Que te saca ya... Yo no creo que ese muchacho... Se haya enamorado de uno... Preguntale... Juro jugando... Jugando está... Preguntale ahí... Preguntale ahí... Oye... Sí que sí... Que no se quejan... Jugando... Ya no creo... Tanto hombre que hay allá... Y más bonito que uno... Entonces... Pero tal vez... Ella quiere un... Un negrito... Cuatro... Como si no hay también allá... No... Porque allá es de los blanquitos... Ay mira... Es blanquito... Quiere tener un caimito... Yo no me voy a querer... Que me vayan a descuartizar... Por allá... Esos coches... Jajaja... Si te descuartizan la traje... Ahí no hay problema... El problema... Miren... Yo no me voy a dejar llevar... Por alguien que me diga... Que me quiere... Y que vive en las trochas... Vive en Tikisal... Entonces... Tampoco... No porque hay que conocer... Saben por qué... Vos que sabes... Si es una trampa... Lo que te están poniendo... Te dejan riendo... Allá en la calle... Te dejan riendo... Te dejan riendo vos... Que van a... Por eso... Está hendido ya... Con los dientes pelados... En la calle... No muchachos... Eso sí que no... Hay que tener mucho cuidado... Yo por eso estoy... Porque vos me pediste... El número de ella... Yo te lo mandé... Ajá... Pero tener mucho cuidado... Porque esa mujer... Te puede engasar... Y vos así... Como sos desobado... Te puedes ir para allá... Solo el carro que paró... Ayer lo pudo... ¿En qué pensáis ahora? Que se vaya... ¿Quién quiere morir primero? Dijo Soco... A mí me gustaba... Yo iba a hacer Soco... Lo primero... ¿Sí vos? Uno de un carro... ¿Sí? Un carro verde... Así le digo... Carrazo... Ya me toca... Me toca irme a mí... Dijo... Me voy... Ahí está mejor... Pero con chino... Sí... Yo no quiero... Yo por lo menos... Yo no le pongo mucho asunto... Así... A la gente que dice... Que... Me quieren... Que no sé qué... Esta vez es una trampa... Como decís vos... ¿Qué decís vos chino? Fíjate que... Eso es lo que... Le están diciendo a ti... Te vas... Pueden hacer las cosas... Pueden hacer que la mujer... Tenga buenas intenciones... Con Titi... Y puede hacer que no... Pero es que nadie... Va a venir a traer a alguien... Solo por así... Es otra cosa... Pero... No es por extorsión... Porque Titi no... No tiene dinero... Mira... No... Pero me pueden descuartizar... Y vender... Los coches... Como los coches... Así dijo un señor... También... Y por eso... La gente... Todavía... Lo rodea un poquito... Por eso... Por eso... Bueno... Ahí mandarle un mensaje... Así... Contundente... Claro... Lo que le vas a decir... Ahí a ella... Mira... Pues sí... La mera verdad... Que sí... Ya no quiero que me moleste mal... Porque... Yo no sé qué intenciones... Tiene usted contra mí... Porque dice que... Ella te estaba escribiendo... Y vos no contestaste... Aquí están los mensajes... Mira... Por cierto... Yo no he borrado... Ni un mensaje de ella... Mira... Mira... Esta muchacha es bonita... Y también por el... Como se llama... Lo hace así también... Por el filtro... Ajá... Hola Brian... Una pregunta... Le mando mensajes a Titi... Pero no me contesta... Dice... Hablo en serio... Dice... Mira lo que les... Van a ver... Que es lo que le dije yo ahí... Fíjese que... Él piensa que usted... No le está hablando en serio... Él piensa que usted... Se va a burlar de él... Tal vez por eso... No le conteste... Hablo en serio... Una pregunta Brian... El Titi tiene pasaporte... ¿Cuánto es lo que cobran... Por traerlo hasta aquí... A Tijuana? Mira... Tijuana... Mandi... Mira... 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 Los audios... Hola Brian... Hola Brian... Este... Buenas tardes... O buenos días... No sé qué hora es allá... Es decir... Será que le podrías poner este audio... Araceli... Para... 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 Araceli... Una pregunta... Brian... ¿Por qué... Titi no me responde... Las llamadas... Y los mensajes... Dice... Lo que pasa... Él piensa que usted... Solo está jugando... Con él... Mira... No mía... Me mandó un mensaje... No sé qué... Pero yo tengo... Esa maña... Que tengo los mensajes de ella... Así... A mí la verdad... A mí la verdad... Brian... Me llama la atención... Titi... Pero... Al parecer... No le interesa... Es lo más... Mínimo... No... Claro que no... Si yo estuviera jugando... No le hubiera mandado mensajes... Ya... Dice... Yo le vi... Yo le iba a mandar dinero... Para que se compre comida y ropa... Pero bueno... Él realmente... Va a estar con Araceli... Me interesa saber... Porque la verdad... A mí me gusta él... Hola... Hola Brian... Acabo de ver el video... Que no sé qué... Mira ahí... Me gustaría darle una oportunidad... A alguien más... Que sea... Titi... Que no sea Titi ya... Que no sea Titi... Dice... Ahí empieza que quiere ser... Guicho... Que no sé qué... Ya ves... Y qué te dice a vos... De qué... Pues si no... Que a ver... Ella me respondió... Que... Me mandó mensajes... Pues se me borró... No me sabe... Que... Porque me fui con la cancha... Que le dije... Que yo... Tener mensajes... Como temporales... Sabes... Ajá... Lo que hice mejor la borré... Borré el número... Y ya no te manda ya... Lo he hecho... Borré el número... De ella... Bueno... Cuánto vamos a vivir... Once... Once... Ya lo borraste... Ya lo borré... Porque dije... Por gusto... Ya que lo borraste... Enojada se ponía conmigo... Enojada... Ya no le contesté... Ni un mensaje... Lo que hice borrar... No, ni me acuerdo el número... Cuál es... Sí... Porque eso son mentiras... Fíjate vos... Cómo crees vos... Cómo que una mujer de Estados Unidos... O México... Digamos así... Se va a enamorar de uno... Cómo... Cómo crees vos... Que ellas se van a venir de acá... O te llevan de aquí para allá... No hombre... Pues sí... Eso no se podría jamás... Bueno entonces... Ahí quedamos claro... Ya con la muchacha... Pues ahí termina todo... Y manda mensaje... Pues ya no... Sí... Al menos yo... Y eso le voy a decir... Que vos no querés nada... Saber de ella... Y... Sí... Y porque vos... Si no te vas para allá... No porque cualquiera... Desconfía en la persona... Entonces por ejemplo... Ella vive allá... Y pues... Nosotros aquí... Igual... Titis... Si se va para él... Va a desconfiar... Porque le puede pasar algo... Ni yo ni los conozco... En primer lugar... Ni es cierto... No conozco la gente... Ok... Nos retiramos...